El paciente con Viruela del Mono continúa internado en un centro médico de segundo nivel cuando debe ser trasladado a un hospital de tercer nivel. He hecho de nuevo y realizado la hoja de referencia por quinta vez consecutiva esperando que pueda ser recibido en un centro de alta complejidad, un centro de tercer nivel. El paciente hasta esta mañana seguía en uno de nuestros hospitales de segundo nivel recibiendo la atención dentro de las posibilidades de lo que es una atención de segundo nivel con un cronóstico reservado. ¿Han hecho los trámites correspondientes para poder trasladarlo a un tercer nivel? ¿Qué información ustedes tienen de las autoridades de tercer nivel para llevar? Bueno, yo le puedo decir de parte de lo que es el personal de nuestro segundo nivel desde el momento que el paciente complica el cuadro, su evolución se entorpece. Se han hecho las solicitudes de referencia al tercer nivel en cada turno, se han actualizado las referencias a la espera de la respuesta por parte del espacio en tercer nivel.